El profesional e intérprete de la música urbana, Hamilton Mendoza Rojas, conocido en el mundo artístico como Caflore, quiso contar un poco de su vida en Noticias TV5. Bueno, son tres años de carrera musical en la que hoy en día implicamos también lo que es la docencia, soy docente aparte de ser artista, y comenzamos esta carrera con eventos grandes, dándonos a conocer fuertemente y ahora pendientes de estrenar nuestra primera canción y dársela a conocer a todos los caqueteños. Este joven artista ha tenido la oportunidad de presentarse en conciertos con grandes artistas de la talla nacional e internacional. Bueno, hemos abierto conciertos de alquilados, Kevin Flores, Cali Flow Latino, eventos importantes de coronación en el departamento, hemos ido hasta Huila, en Fortalecillas Huila, compartido tarima con artistas nacionales y ha sido una trayectoria bien bonita. El artista por estos días se encuentra en diferentes partes del Caquetá adelantando su gira promocional de su nuevo sencillo musical. Bueno, tenemos en estos momentos, estamos en la gira que se llama Amor a mi Tierra, la cual estamos en instituciones educativas visitándolas, llevando a cabo un concierto en homenaje a amor y amistad, y estrenando la canción La Magia del Amor, que es el nuevo éxito que estamos sacando. La Magia del Amor, una canción que nace de una inspiración hace tres años, enamorado, con ganas de representar a mi tierra por lo bueno, y con una letra que me sienta bien, en este caso romántica, es la letra que quiero expresar, que quiero llevar a mi caqueta por lo alto, como es mi lema. Si aún no conoces sobre la vida del artista caqueteño Caflore, tome nota sobre dónde lo puede conseguir en sus redes sociales. Claro, claro, no, la meta es que compartan, que compartan La Magia del Amor, la pueden encontrar en YouTube como La Magia del Amor Caflore, en Facebook Artista Caflore, la página Caflore, en Instagram también Caflore Music, de esa forma pueden encontrar a ese artista caqueteño que representa su tierra. Hola, los quiero invitar para que escuchen La Magia del Amor, de Caflore, que dice Llegaste cuando más lo necesitaba, curando todo mi dolor, buscando en la belleza de tu mirada, hoy descubrí el amor, no importa tu pasado y lo que has vivido, mi vida entera yo te daré, quiero ser tu novio y a la vez tu amigo, para decirte que, hasta ahí se las dejo, un saludito especial, recuerden seguir a Caflore. Quiero tanto y lo juro ante Dios, que por ti daría mi vida, porque sonrías en esta historia de dos.